Buenas noches profesores, compañeros. Mi nombre es Rodrigo Rojas Neira. Soy estudiante de la UTP en la carrera de Ingeniería Industrial. A continuación les voy a mencionar sobre las cosas que me apasionan en base al mapa mental que estuvimos trabajando en la sesión anterior. Dentro de las cosas que me apasionan, lo que considero que me apasiona mucho más es el deporte, sobre todo el fútbol. Ya que a través de este deporte puedo divertirme, también mejorar el tema de salud por el tema físico y también generar nuevas amistades, poder realizar amigos con los cuales se comparte. Me apasiona porque desde muy pequeño tuve el incentivo por parte de mi padre que también es una persona que le apasiona el fútbol. Lo practicábamos juntos desde niño. Él me enseñó a ser apasionado hacia este deporte, no solo jugándolo, sino también viéndolo. Me gusta mucho ver el fútbol, poder comentar. Es una de mis mayores pasiones el poder desarrollar esta actividad física para compartir con mis amigos, inclusive con mi familia, ya que nos permitía compartir muchos momentos ya que ellos me iban a ver jugar. Otra de las cosas que me apasiona mucho es viajar, porque puedes aprender nuevas culturas, tienes nuevos aprendizajes y además que también es un tema para poder relajarte directamente. Sobre todo este tema del viaje lo puedo aplicar mucho más hoy en día con mi familia, junto con mi esposa, que hemos tenido oportunidades de disfrutar diferentes momentos, en diferentes sitios, año tras año siempre tenemos la tradición de poder viajar por lo menos una vez para conocer. Tenemos esta actividad que nos apasiona en común y tenemos como objetivo conocer el Perú en diferentes viajes, no cada año. Bueno, eso es básicamente una de las cosas que me apasiona, las dos cosas que me apasionan más, que permiten seguir creciendo como persona de manera profesional y también desarrollándome en actividades para seguir compartiendo con las personas que yo considero importantes en mi vida. Gracias.